Ayer aquí en Panamericana Televisión informamos de un grave atentado contra el río Rimac. Los vecinos reportaron fuertes olores en el afluente. Sedapal informó de la presencia de metales pesados. Por ello, cerraron las compuertas de Huachipa y la Tarjea para evitar una tragedia mayor. Según Sedapal, los residuos tóxicos aparentemente fueron arrojados en la central hidroeléctrica de Guampaní, a cargo de la empresa ORIGEN, UORIGEN. Al respecto, esta empresa ha emitido el siguiente comunicado negando que los metales pesados y sedimentos que supuestamente fueron detectados por Sedapal en el cauce del río Rimac provengan de la central hidroeléctrica Guampaní. El sábado 26 de octubre, fecha en la que Sedapal aleda que se produjo dicha contaminación, dice el comunicado, no realizamos ninguna actividad de mantenimiento. Los desperdicios. Los desperdicios.